Estamos a entrar, a descansar, a acomodarte y todo. Gracias, muchas gracias. Te ha portado bien la presa. Sí, sí. Hoy solo. No, es que hace años que estoy explicando. Si uno viene, la entrevista dura dos minutos. El segundo, 45 segundos. El segundo, el tercero. Y el quinto son cinco segundos, ¿sabes? En French A vienen todos juntos. Sí, no, pero al final son cinco segundos. ¿Edo bien? Sí, muy bien, muy lindo el día. Chao. Chao. ¿En todas partes del mundo se pasa esto o acá se pasó? Mucho aquí, sí. De verdad, mucho aquí. Es que es falta, puede ser de organización o no sé. Pero es mucho mejor para todos, ¿no? Sí, sí, para todos. No, no, una explicación de dos minutos es mejor que... Bueno, Siri, ¿qué sensaciones te quedaron de este desafío literal? Bueno, es la segunda vez. Es que vengo aquí en Argentina por 2012. Y es muy importante y tengo una victoria. Entonces, siempre... 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 Está... Está bien. La verdad es que... Dakar es tan trabajo, tan preparación, tan kilómetros, tan lucha que una victoria se rellena de placer. Es enorme una victoria en Dakar. Entonces, bueno, aquí tampoco voy a saltar toda la noche porque he ganado aquí. De verdad, pero es importante para KTM, para la conciencia, para mí igual. Y, claro, acabar una carrera en segundo o tercero nunca me gusta. Entonces, ya. ¿Qué te parecieron los caminos? ¿Cómo viste la geografía? ¿La provincia que recorriste? Bueno, algún lugar eran lindo. Lo que hay es que... Es que... Si estoy acostumbrado a comer... A comer asado y buena carne cada día y que te damos otro día algo menos bueno... Bueno, no estás... No estás muy contento. Y la verdad es que aquí en Argentina hemos ido en tantos lugares muy, muy lindo. De Tivuil, de la Cordillera, de Mendoza, de Córdoba... Algunas especiales fantásticas. Que, bueno, aquí cuando falta un poco de navegación y el camino es bastante rápido... No digo que no está bien, pero es diferente. Pero la... Me recordaré de los dos días donde hemos ido en las selvas. Sí, eso es... Pasar muy pocas veces... Las caídas, es decir.